¿De qué personaje estás haciendo cosplay hoy? De la princesa monona, que es de los estudios Ghibli. ¿Nos podrías decir qué características tiene este personaje? Más que nada la chica es valiente, audaz. Ella siempre protege lo que es el tema de los seres vivos, la naturaleza. Hasta viene ya con incluidos los amigos que ayudan también en la misión. ¿Qué te llevó a elegir este personaje? Ya de chiquitita me encantó. Desde que vi el estudio Ghibli también me encantó casi todos los personajes, pero en especial justamente la princesa monona, ¿no qué? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo este traje? Y más o menos un mes y una semana por ahí, más o menos a preparar todo. Más que nada también la máscara, que... A ver, ¿sí puedo? Por favor, mostrarnos esa máscara. ¡Guau! Claro, es así el traje final, ¿no? Claro. Más que nada, la máscara está hecha de porcelana fría, entonces me llevó más tiempo también. Buenísimo. ¿Qué representa para vos el cosplay? ¿Diversión? Me encanta divertirme así, es crear, es como una forma de distracción también, o por ahí un hobby más que nada. Es parte de lo que es lo rutinario de miedo, además de estudiar y trabajar, así que... Bien, estamos con... Lorena López. Lorena, ¿qué personaje estás representando hoy? Estoy representando a Suki, es una guerrera de Kiyoshi de la serie Avatar, que hace poquito salió en Netflix, así que estaba en Netflix para ver. ¿Cuáles son las características de este personaje? Este personaje es una mujer muy fuerte, debe defender a su aldea y también es un poco enamoradiza en la serie, si lo vieron ya lo saben, me falta mi dúo, pero bueno, eso más que nada, es una guerrera, tiene que defender su nación. ¿Y qué fue lo que te llevó a elegirla? Me siento muy identificada con el personaje, más que nada, es una mujer bastante fuerte, que lleva las riendas, que quiere salir de lo que vendría a ser también su realidad. Bueno, yo me siento muy identificada desde chica, me gusta mucho el personaje y bueno, se me dio la oportunidad ahora. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo este traje? El traje me llevó aproximadamente un mes, tengo algunas partes que son hechas por mí, otras partes que son que me mandé a hacer y así, o sea, esto es totalmente artesanal, todo, hasta tan pintado acá, detalle del arma, digamos, este es el arma del personaje, hay muchísima dedicación acá, así que mínimamente un mes me llevó. Bueno, estamos con... Joana. Joana, ¿cómo es tu nombre de cosplayer? Moca Cosplay, soy de Corrientes, desde 2016 que hago cosplay, fui a distintos lugares ya del país con el cosplay y también participé en la Argentina Comic Con, gané con el Teen Avengers. ¿Y qué personaje estás caracterizando hoy? De Shinobu. ¿Qué características tiene este personaje? Ay, se me pongo nerviosa. Yo vi el anime todo y me gustó mucho el personaje, pero soy mala con los nombres, me olvido cosas y eso. ¿Y más o menos qué hace el personaje? Es un pila, creo, ¿no? A él me acuerdo. ¿Y ella es de rena? Sí, sí. Buenísimo. ¿Y qué es lo que te llevó a hacer cosplay? Mi marido. Hice un team con él en 2016 y ahí empecé. ¿Y cuánto tiempo más o menos te llevó a hacer este traje? Este traje en realidad es traído desde el exterior, por eso es la calidad, pero sí hago mis trajes, salvo que esta calidad no se consigue haciendo vos mismo, digamos. Es difícil. Es difícil. Estamos con... Ana Bertola. Ana, contanos qué personaje estás caracterizando hoy. Estoy caracterizando a Seth de Trinity Blood, que es un anime y manga bastante viejito, pero que me gusta mucho el personaje por la complejidad de materiales que tiene. ¿Qué hace? ¿Qué características tiene este personaje? Es la emperatriz, sería como la emperatriz de los vampiros, así que acá estoy. ¿Hace cuánto representás a este personaje? Es un traje que en realidad lo hice como hace 10 años y este año lo retomé y decidí rehacer un montón de partes porque adquirí un montón de conocimientos y técnicas nuevas en este tiempo. Entonces rehice toda la parte que es armadura, un montón de partes de lo textil también, como para poder traer un nuevo nivel al personaje que me gusta tanto. ¿Y sos, o sea, estudiaste algo para textil o es algo autónomo? Un poco y un poco. O sea, si bien empecé improvisando y como aprendiendo de YouTube y de lugares, también estudié licenciatura en textil e indumentaria y ahora trabajo full time haciendo cosplay o vestuario. Pero es algo que me gusta mucho hacer y que nació de la pura curiosidad y del amor al anime. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.